La Tierra recibe continuamente energía del Sol. Es este continuo flujo de energía lo que mantiene la vida en la Tierra. Y sin él no podría haber vida. Todos los cuerpos calientes, como el hierro, cuando lo calentamos, emiten energía en forma de luz. Cuando lo calentamos más, emite luz de otros colores, lo que científicamente conocemos como luz de otras frecuencias. Cuando cada vez lo calentamos más, vemos que el hierro pasa de un color rojo a uno blanco, emitiendo en muchas más frecuencias y mayores que antes. Cuanto mayor es la frecuencia, mayor energía emitida. Igual pasa cuando lo enfriamos, que también emite luz. Pero una luz que es tan débil que nuestros ojos no la pueden ver, no la pueden detectar, que tiene menos energía y que se llama luz infrarroja. Igual que pasa con el Sol, ocurre también con la Tierra. Como esta está a una temperatura media de unos 14 grados centígrados, emite luz. Pero como la temperatura es tan bajita, no es suficiente para emitir luz de altas frecuencias, visible, sino luz infrarroja. Esta luz infrarroja que emite la Tierra, si se perdiera totalmente, haría que la temperatura media de la Tierra bajara incluso de los menos 18 grados centígrados. ¡Qué frío! Pero existen unos gases en la atmósfera, fundamentalmente vapor de agua, dióxido de carbono, metano y ozono, además de las nubes, que no son gases, ya sabéis, que reflejan esa radiación infrarroja de vuelta a la Tierra, haciendo que no sea posible ese enfriamiento. Este efecto se conoce como efecto invernadero. Y no aparece solo en la Tierra, no creáis, que si no también lo presentan. Planetas como Venus, Marte y Titán, la mayor luna de Saturno. En el caso de Venus, el efecto invernadero provocado por su densa atmósfera es tan importante que convierte el planeta en una caldera, con una superficie de temperatura media de más de 450 grados centígrados. ¡Gracias! ¡Gracias!